En distintos puntos de la ciudad de Santiago y en la región metropolitana, queríamos justamente entender cuál es el plan de contingencia previsto para el día de hoy. Queremos conversarlo precisamente con la delegada presidencial de la región metropolitana, delegada Constanza Martínez. Muy buenos días, delegada. Buenos días. Hola, muy buenos días por allá. Delegada, sí, vamos a hablar, por supuesto, del plan de contingencia. Entendemos que hay algunos colegios, universidades que están acortando la jornada, también en algunos trabajos, algunas oficinas ya han informado que van a atender con horario restringido, pero quería preguntarle, estábamos con nuestros compañeros allá en la Alameda, por ejemplo, y uno de ellos nos daba cuenta de una información oficial, pero que se manejaba el dato de que había dos detenidos ya por fabricación de bombas Molotov. Usted no sé qué antecedente tiene, es una información dinámica, que está en constante cambio, pero si es que tiene más antecedentes sobre esto, lo que está sucediendo en ese sector. Bueno, la verdad es que para este día de 29 de marzo hemos tenido coordinaciones permanentes ya hace varios meses con diversos servicios. Hemos estado monitoreando con carabineros todos los posibles desórdenes y sobre todo comisión de delitos desde la madrugada del día de ayer hasta la madrugada del día de mañana. Vamos a estar durante toda esta jornada pudiendo verificar. Hay algunas detenciones preliminares, pero creo que es importante que éstas se den cuenta cuando ya haya mayor control, cuando la fiscalía esté al tanto, puesto que son elementos dinámicos que están variando durante toda la jornada. Anoche hubo todo detenido en San Bernardo, producto de algunas barricadas y material para poder hacer bombas Molotov. Y durante el día de hoy han habido algunos movimientos en algunos establecimientos. Por ahora hay algunas salidas que han sido de carácter pacífica. En algunos lugares se están produciendo alguna barricada. Estamos monitoreando junto con carabineros y también reaccionando correctamente según los planes de planificación que ya se habían hecho hace más de dos meses. Delegada, ¿hay puntos de la región metropolitana que merezcan mayor atención de parte de la delegación presidencial? Sí, sin duda. Cerca de hace más de un mes levantamos la información a partir de todo el trabajo que se iba a hacer durante marzo. Particularmente en la región metropolitana hay cerca de 16 puntos que históricamente se han establecido como zonas críticas. Esto es importante recordarlo porque el 29 de marzo tiene un componente distinto a otra jornada de conmemoración donde también hay una activación durante las horas de la madrugada y la noche en sectores que no están tanto en el centro. Pero durante el día del 29 de marzo también es importante mantener el orden y la seguridad pública dentro del centro de Santiago. Por lo tanto, es un trabajo que es dinámico y que se va coordinando con carabineros durante el día pudiendo desplegar todo lo operativo y también todos los momentos de intervención, los medios logísticos en distintos puntos de la capital, entendiendo que hay algunos lugares donde hay mayor comisión de delitos y por eso se hacen trabajos de mitigación previa, pero también de reacción, y otros lugares que tienen que ver más con el establecimiento del orden público. Usted ha dicho, claro, que este 29 de marzo tiene un componente distinto a otras jornadas y dado el contexto actual del escenario de seguridad, del tema con carabineros. ¿Usted cree que va a ser distinto además? No, la verdad es que yo creo que particularmente esta semana es una semana que se viene trabajando hace muchos meses. Acá no hemos dado espacio a la improvisación y hemos tenido un trabajo permanente con carabineros que ha sido en reuniones operativas, pero también en visitas a terreno, a comisaría, a también un trabajo permanente para detectar estos puntos que históricamente, repito, han sido más complicados. En eso hacemos una distinción entre lugares que son especiales de vigilancia, donde hay servicios y algunos elementos de ese tipo, lugares que son prioritarias de intervención, pero también zonas críticas donde podría haber algún problema de enfrentamiento de esas características. Ahora, en la reunión que hemos tenido, hemos tenido reuniones con diversos organismos. Tuvimos reunión con carabineros, pero también hemos tenido reunión con las alcaldías y los equipos de las alcaldías para poder hacer el trabajo de mitigación de retiro de escombros, de poder prever algunos lugares donde pueda haber algún problema con los semáforos. Eso está coordinado con la U7 también. Y también tenemos una coordinación con diversos servicios de salud, de transporte, de vialidad, de energía, también sanitario. Estamos en permanente coordinación con Senapred, también Exonemi. Exonemi. También hemos tenido reunión con la fiscalía, con los cuatro fiscales de flagrancia, para también ver de qué forma podemos coordinar entre los diversos actores. Y también el día de ayer tuvimos reunión con el sector privado, ya sea la Cámara Nacional de Comercio, como también las entidades financieras, porque la verdad es que este es un evento que habitualmente ocurre y no vamos a dar espacio para que quienes cometen delitos en estos contextos queden en la impunidad y por lo tanto hay un nivel de coordinación bien exhaustivo ya hace varios meses. ¿Sigue el mismo plan que hace un mes atrás? Se lo pregunto también por lo que ha pasado en las últimas semanas. ¿Se mantiene el mismo plan o se han intensificado las medidas? Se mantiene un plan, pero también se han intensificado medidas, entendiendo sobre todo el que no puede preocuparse en materia de carácter de seguridad. Acá también ha habido un trabajo de mitigación previa importante, donde han habido mayores niveles de controles que se vienen a profundizar de lo que ya se ha realizado en términos de mitigación previa. Eso ha tenido controles a nivel de armas en muchos lugares, también fiscalizaciones de automóviles y también controles de identidad en lugares donde hay mayor cantidad de comisión de delitos históricamente. Pero creo que el contexto que vivimos durante esta semana de seguridad que me parece importante que se pueda dar una discusión referente a eso es distinto a los elementos que pueden ser de carácter de orden público que sin duda también están relacionados porque tienen que trabajar carabineros pero que no tienen la misma naturaleza y por eso tenemos mucha preocupación por aquellos lugares donde habitualmente se cometen delitos de modo de evitarlos y mitigarlos lo más posible y también controlar en términos de orden público el normal funcionamiento de la ciudad, del transporte que sin duda va a ser uno de los elementos más importantes durante la jornada. Delegada, estamos hablando con la delegada presidencial de la región metropolitana Constanza Martínez a propósito del plan de contingencia para este día 29 de marzo día del joven combatiente está prevista una visita también a carabineros por parte del presidente cerca de 300 funcionarios policiales que van a estar prestando servicios durante esta jornada usted va a acompañar al presidente en esa visita y cuál es la idea de fondo cuál es la señal que se pretende dar, delegada Bueno, la verdad es que nosotros somos un equipo que tiene diversas acciones y diversos trabajos la señal que ha dicho el presidente que quiere dar muy claramente es también dar este apoyo a la institución de Carabineros nosotros el día de ayer como delegación presidencial asistimos a la 58 comisaría de Estación Central una comisaría que particularmente en esta jornada se ve más exigida por todo el tema de orden público en el 29 de marzo nosotros tenemos una coordinación permanente con el zonal metropolitano de Carabineros con cada uno de sus encargados tanto de la zona este como la zona oeste de la región metropolitana y vamos a estar en permanente revisión y acompañamiento a Carabineros pero también cada uno haciendo el trabajo que tiene que estar haciendo en cada uno de sus espacios nosotros también durante la jornada vamos a estar monitoreando el trabajo de transporte que también tenemos que asegurar dentro de la región metropolitana en coordinación con la dirección de transporte metropolitano metro y también el Ceremi de Transporte tenemos que estar bien atentos también a la respuesta de la salud primaria y también de las personas que son electrodependientes en caso de que se suspenda alguno de los servicios entonces tenemos que estar un poco a cargo de todo el funcionamiento de la región estamos coordinados con todos los equipos de interior y también de presidencia y sin duda somos un gobierno que pretende estar mucho en terreno por lo tanto también ese aspecto es muy importante para nosotros ¿El gobierno va a conmemorar este día delegada? Yo creo que es importante que a 50 años del golpe no insistamos en una contraposición entre seguridad y derechos humanos hoy día es un día que se vivieron estos de violencia que no podemos volver a repetir como el caso de los hermanos Vergara pero también del caso de Goyado por lo tanto es un día para reflexionar pero en nuestro labor del día de hoy que es la que me toca a mí como delegada presidencial mi rol tiene que ver con el aseguramiento de la seguridad ¿Pero el gobierno lo va a conmemorar? O sea, creo que es una fecha para conmemorar pero es una fecha también para estar atento a que quienes pretenden utilizar estas fechas para cometer delitos no sea asumido en ningún caso como una naturalidad y por eso hemos estado trabajando durante todos estos meses para que el día sea lo más tranquilo posible una cosa es la memoria histórica que es imprescindible poder tenerla presente y otra cosa es asegurarle a todos los anteguinos que sea una jornada lo más tranquila posible Constanza Martínez delegada presidencial de la región metropolitana muchas gracias, buenos días buenos días muchas gracias a ustedes, que estén bien